Hola que tal comandantes y forajidos, bienvenidos una vez más. Yo soy Daniela y quiero compartir con ustedes pues las siguientes skins que vamos a tener para los que tengan la membresía activa del club de Fortnite. Aparte les recuerdo que van a ver como siempre pues mil pavitos, no los pone aquí, disponible y los que mantengan más tiempo la suscripción pues también verán la evolución de algunos cosméticos y otras cosas que veremos más adelante. Mira a lo que voy es que es la primera vez para los que tengan el club activo que tendremos dos skins en vez de una, son dos skins de la naturaleza épica, estamos hablando de una princesa y un príncipe y son gemelos, nos lo dice en la descripción. En la de la princesa pone que no hay espada ni corona que puedan alejarla de su destino, parte del conjunto de la naturaleza eterna. Con su mochila emblema celestial el destino nos espera en los cielos, parte del conjunto de la naturaleza eterna. Y aquí está la descripción de él, el príncipe nos dice que es, perdón, el estratega de confianza de su revoltosa hermana gemela. Está curioso, ¿verdad? Dos skins en vez de una y es tan bonita la dos. Por acá su mochila guía celestial busca las respuestas en las estrellas, parte del conjunto de la naturaleza celestial. El de ella es una luna y el de es la estrella. Y los picos, este me recuerda al pico de la furia, uno que hay también. Bueno, son los sables soberanos, forjados para la realeza. Tiene dos estilos, pico dual y este otro. Este me gusta más en la persona. Aparte está este otro, es una lanza de príncipe. Defiende el reino. Esta está guapísima, esta... No sé, las lanzas últimamente me están gustando más o algo. Por otra parte, a lo que me refería de que podemos ir viendo evolución de algunas recompensas ahí en el club. Es que si mantenemos al menos durante cinco meses las membresías activas, pues vamos a poder desbloquear, llegado el momento, pues estas recompensas que están aquí. Así que nada, comandantes y forajidos. Les recuerdo que si gustan apoyarme pueden hacerlo y se les agradece de corazón cuando hacen sus compras. Y en este espacio escriben la palabra furia y apoyan ahí el código del creador. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Adiós.